Hola mis queridos, bienvenidos, seguimos con las charlas y debates con temas muy pero muy interesantes y aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con Estereofónica.com quisimos hacerle un homenaje a aquellas mujeres luchadoras valientes y que están haciendo un cambio en la sociedad tuvimos tres increíbles invitadas, con ellas hablamos de cómo superar los miedos y limitaciones a la hora de conseguir los sueños un tema que no solamente toca a las mujeres sino a nivel general no se me vayan porque en serio son mujeres increíbles y vale la pena hacerles un reconocimiento por la labor que están haciendo así que bienvenidas Empezamos con Carolina Angarita, ella es coach, escritora, líder, periodista está siendo gerente general de Discovery Network, ganó el Global Innovation Award, fue cabeza de Google en el país y fundadora y presidenta de Innova que es esta parte de RCN de tecnología mejor dicho esta mujer es increíble, bienvenida Carolina Maritza muchas gracias, que bienvenida tan bonita, que gusto tenerte para comenzar ¿cuál ha sido ese reto u objetivo como mujer que has tenido para generar un cambio y dejarle una enseñanza a la comunidad? Mira yo creo que el reto que más me costó a mí y aquí voy a abrir mi corazón es todo el tema de vivir desde adentro y el tema de ser uno quien es sin miedo y ese tema de ser quienes somos de verdad sin miedo cuesta porque hay tantos estereotipos hay tantas cosas y yo durante muchos años viví haciendo la tarea, viví haciendo lo que se esperaba que yo hiciera lo que debería hacer, el crecer, el crecer profesionalmente, casarse, tener hijos entonces yo creo que el reto más grande hoy es poder vivir desde el corazón, vivir desde el alma ser quien es uno sin miedo hay gente que le va a gustar y se va a conectar, hay gente que no y está bien, está perfecto pero hay que ser fiel a uno mismo, hay que ser auténtico, hay que ser honesto empezando con la honestidad con uno y eso es parte fundamental del liderazgo femenino no pretender asumir personajes de cosas que no somos ser fieles a nosotras, a nuestra esencia, a quienes somos de verdad y nunca jamás traicionamos ¡Ay! ¡Qué lindas palabras! Muchas, muchas gracias Carolina por ser parte de esto Bueno, ahora nos vamos con Mónica Sánchez ella es apasionada por brindar oportunidades en ciencia y tecnología e innovación tanto en niños, en niñas y jóvenes en Colombia un rol que si nos vamos por el lado del machismo sería como un área que dirían que sería para hombres y ella ha hecho un rol bastante importante no solamente aquí en Colombia sino con la comunidad en Estados Unidos ha sido pionera de la robótica educativa en Colombia y finalista de Titanes Caracol en 2018 ¡Bienvenida Mónica! Gracias, muchas gracias Maritza y qué rico estar acá compartiendo el panel con Camila y Carolina muchas gracias Para ti Mónica, al igual que como le preguntaba Carolina, ¿cuál ha sido ese objetivo y ese reto tan grande que has tenido tú como mujer y que quieres dejarle una huella a la sociedad? Bueno, me alineo con lo que nos comenta Carolina efectivamente las niñas, las mujeres tenemos muchos talentos muchas los estamos desarrollando y lo que queremos es visibilizarlas y que nuestras niñas sepan que si es posible lograr su sueño hace unos días Diana Trujillo, nuestra compatriota, nos compartió ese logro maravilloso que es parte de la tripulación del equipo de hacer el brazo robótico del rover que está explorando Marte el Perseverance, ese nombre me encanta porque es un nombre que está mostrando que efectivamente nosotros como una humanidad perseveramos para lograr todos nuestros sueños y qué bueno que por primera vez en NASA se transmitió en español y fue nuestra compatriota quien lo logró entonces eso lo que yo quiero es inspirar a todas las niñas que sí se puede y es algo que vemos en los torneos de robótica cuando las delegaciones colombianas sin importar si son niños o niñas vienen con esa mentalidad o sea, ya perdimos en la mente como dice por ahí el entrenador de Mariana Pajón perdimos la batalla en la mente y no, hay que ganar primero la batalla acá y que sí podemos tenemos las mismas condiciones técnicas en Colombia tenemos los mismos conocimientos tenemos los mismos laboratorios y tenemos esa fuerza interna que tenemos todos los colombianos pero no nos la creemos entonces como no nos la creemos pues obviamente la manifestación va a ser que no vamos a triunfar entonces eso es lo que yo quiero es dejar esa huella en todas las niñas que sí lo pueden y por eso y para eso estamos trabajando sí, qué hermosas palabras a veces ese sí puedes se escucha fácil pero muchas veces a varias personas les es difícil creer el poder que tú tienes y con tus talentos y esa referencia bueno, ese ejemplo que nos diste de esta mujer colombiana que está haciendo historia me parece fabulosa y más adelante vamos a seguir hablando de ello y ahora con Camila Ramírez una psicóloga con habilidades en manejo de la clínica y de instituciones educativas es algo muy interesante en ella porque está generando una parte de innovación o originalidad a la hora de tratar a sus pacientes porque hace un año ha involucrado los cómics y lo que es la cultura gris en un proceso terapéutico que eso sería como ¿what? como así y ella ha hecho algo increíble con niños, jóvenes impulsándolos llenándolos de motivación desde este ámbito geek bienvenida Camila ay, muchas gracias ay, no sabes lo que ay, me sonroje bueno, muchísimas gracias es un espacio muy bonito estar con mujeres tan grandes y tan maravillosas con proyectos tan significativos y que yo sé que Juan Madre es un ejemplo para muchas personas para mí me parece algo magnífico todo lo que están haciendo y poder compartir espacio con todas ustedes me parece un momento muy bonito tú como psicóloga ¿cuál es ese reto como mujer que tienes para hacer un cambio en las personas y más en la parte terapéutica? bueno, como psicóloga normalmente es el cuestionarse el poder que la persona se cuestione sobre lo que está haciendo y lo que quiere si realmente lo que quiere es por sí mismo por su bien y por su salud mental o es algo que las demás personas le están pidiendo y ahí es cuando la persona se empieza a empoderar cuando dice bueno, eso es lo mío eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero fomentar para no solamente impactar mi vida sino también impactar la vida de los demás y de esa manera empieza un proceso muy largo no largo en el sentido de que dure muchas sesiones sino de que es para toda la vida es constante y es muy bonito los resultados porque a veces incluso se los digo mucho a mis pacientes uno va a caer muchas veces uno va a tener recaídas pero eso no significa que sea el final del camino es algo que tenemos que aprender de él y hay que seguir adelante porque tenemos muchas, muchas habilidades que podemos explotar y que podemos tomar de ellas cosas para impactar el mundo y para hacerlo mejor Ay, muchas gracias Cami saludamos a Lisette que se conecta desde Cali y bueno a todos los usuarios que se siguen conectando aquí a esta plataforma también de estereofónica.com yo les quería preguntar a cada una de ustedes en su momento ustedes en sus roles sintieron de pronto obstaculizar los digamos que hayan tenido inconvenientes por ser mujeres dentro del ámbito que ustedes están que de pronto no las hayan dejado ejercer crecer profesionalmente que las hayan juzgado tú no puedes de pronto cada una sintióse en algún momento por ejemplo Caro mira yo te cuento que yo durante muchos años pensé y sentí que nunca había tenido inconveniente por ser mujer de hecho yo pensé que me había ido bien por ser mujer que yo cubrí cuando era periodista hace muchos años orden público en CMI y ser mujer era una ventaja porque si había un cupón en el helicóptero me lo daban a mí si solamente podía entrar un periodista los militares que era mi fuente me abrían a mí la puerta entonces yo durante muchos años dije ser mujer es lo máximo y no es cierto que haya discriminación laboral pero pasado el tiempo y aprendiendo más de estos temas porque obviamente esto es un proceso de aprendizaje de hacer visible lo invisible empecé a darme cuenta que yo si había estado por ejemplo en muchas reuniones donde la única mujer era yo y donde yo hablaba y de repente lo que yo decía no me decía nadie nada y acto seguido levantaba la mano un hombre y decía lo mismo en sus palabras y todo el mundo le decía ay qué buena idea y me pasaba mucho entonces yo me cuestionaba a mí misma yo decía estoy fallando en mis habilidades de comunicación no estoy siendo buena comunicadora yo nunca pensé hasta muchos años después que hubiera algo que se llama mansplaining que no era la única que le pasaba y que es súper frecuente que es exactamente eso en entornos donde el tema del machismo está muy presente donde somos pocas de las mujeres pasa muchísimo eso el mansplaining u otra situación de los famosos micromachismos el gaslighting esa vieja está loca esa vieja regluda menopáusica esa vieja es que ya tiene 40 y las 40 las hormonas se les alborotan ese tipo de cosas que uno oye y muchas veces que uno repite ese tipo de cosas también obedecen a esos micromachismos que nos va impidiendo a nosotras mismas las mujeres expresarnos con tranquilidad dar ideas con tranquilidad por miedo a ser juzgadas y ojo cuando yo hablo esto no estoy acusando a nadie estoy invitando una reflexión a hombres y a mujeres porque repetimos frases muchas veces entonces para responderte a tu pregunta yo directamente hubiera podido decir yo no lo sentí pero yo sí lo viví yo sí lo viví oí muchas veces frases como por ejemplo no no ella es mujer y como tiene hijos no la mandemos a viajar porque ya tiene que estar en la casa con los hijos como si los hijos fueran solo de la mujer como si no fueran de hombre y mujer como si la casa fuera solo de la mujer como si no fuera de ambos como si ambos no tuvieran responsabilidades del cuidado de la casa del cuidado del hogar del cuidado de los niños entonces no lo sentí porque no era consciente porque no había aprendido lo que había aprendido pero de vivirlo lo viví y hoy lo veo no es mi empresa mi empresa afortunadamente es una empresa con otra cultura pero yo lo veo en personas cercanas lo reconozco en familiares lo reconozco en amigas que están pasando por situaciones de machismo que antes repito eran invisibles expresiones como uy se abrió de piernas en la negociación que expresión tan horrorosa y la decimos hombres y mujeres que es esa cosa tan fea y está en las obvias sea valiente como su papá y quien dijo que la mamá no es más valiente que el papá o por lo menos igual de valiente ese tipo de expresiones que ya la publicidad las ha hecho visibles no llora como niña maneja como vieja expresiones que la publicidad nos ha dicho ojo miren lo que estamos haciendo perpetuando patrones de machismo que no le convienen a nadie porque la equidad es buen negocio donde hombres y mujeres trabajamos de la mano en equipo nos complementamos y hacemos de esta una sociedad mejor estás diciendo algo muy muy importante y eso es muy cierto de una u otra manera todos hemos sentido esa parte de machismo o que nos están excluyendo pero como no lo sentimos tan directo que llegamos a creer que eso es normal como en las organizaciones que te hacen a un lado y dicen no debe ser que estoy y nosotras mismas como que nos juzgamos y decimos no debe ser que yo estoy orando mal debe ser que yo y nos hacemos juzgamientos sin haberlos donde no lo hay y eso es muy muy cierto y desde lo cotidiano desde las acciones cotidianas es que se va a luchar por esa desigualdad pero todo también desde casa porque muchas veces los hombres dicen feliz día pero esos mismos en casa con sus abuelas con sus mamás con sus hijas están generando una violación de género en cuestión de agresividad verbal y demás solo con que no ayuden en la casa solo con que no estén lavando platos igual que lavar a mujeres cocinando la desigualdad ahí está ya mal sí no como tú eres la mujer tú eres la que cocina y no ayudan a lavar la ropa exacto la desigualdad también en los quehaceres de la casa de las de las desigualdad de géneros más constantes que todos conocemos en lo que tú dices de pronto no me está pasando a mí pero sí a mis conocidos y lo ven como algo normal Mónica cuéntanos un poco tú sentiste o así como frases o que haya sentido un aislamiento por parte de tus compañeros amigos familiares y demás tu micro gracias bueno yo soy ingeniera en instrumentación y control y bueno mi maestría también es en ingeniería y efectivamente sí viví un poco más esa situación y también me lo preguntaba de pronto soy yo y no me daba cuenta que era el entorno en el que me estaba desenvolviendo pasó algo muy curioso que bueno en mi caso era un poco nero era nero entonces siempre tenía esa ventaja y siempre digamos tuve esa cualidad de perseverar en lo que quería hasta ahora la tengo gracias a Dios pero sucedió que en la universidad después de que nos graduamos me di cuenta que había una beca para estudiar en Irlanda que decía que era precisamente para mujeres y nada más en mi carrera nos graduamos dos mujeres y la beca se la dieron a un hombre obviamente la beca no la hicieron pública y escogieron a dedo a quien iban y yo me sentí ahí pues pero porque si la beca yo estaba buscando becas porque pues pasó esto y la respuesta que me dieron efectivamente es que yo estaba pasando había pasado ya hace algunos años por un proceso de divorcio me dijeron no es que eres muy sensible tal cosa y es la primera vez que yo me quedé así como que igual pues conseguí un programa para participar en la universidad de los Andes y bueno pero si se vive más yo creo en entornos donde son dominados por los hombres y ahora que yo trabajo empoderando a las niñas en carreras de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas me sorprende que vivan las mismas situaciones que yo viví hace 20 años o sea yo les estoy relatando algo que pasó en el 99 o sea yo me gradué en esa época eso pasó en el 99 y estamos en el 2021 y sigue pasando las cifras es como si estuviéramos congelados en el tiempo en Colombia y no no puedo dar fe de otros países pero las cifras en Colombia son alarmantes de las pocas niñas y mujeres que participan en carreras de tecnología e ingeniería bueno esperamos que eso por eso estamos para romper y hacer el camino más fácil a nuestras niñas que si quieren ser ingenieras si quieren ser tecnólogas o cualquier carrera tengan las mismas oportunidades de los hombres y lo que dice Carolina son estereotipos que tenemos por la sociedad por la misma cultura por los medios de comunicación por las propagandas por ejemplo yo me alegré mucho cuando hace unos pocos meses leí que la National Geographic encontró en los Andes que las mujeres también casábamos sí señores casábamos igual que los hombres pero la historia nos ha vendido que los que casaban esos roles los roles de los que estamos conversando que este oficio lo hacen los hombres y estos oficios lo hacen las mujeres nos han vendido que los hombres casaban y las mujeres recolectábamos pues no han encontrado y que efectivamente restos de mujeres con herramientas y los estudios dicen que a nuestros muertos a nuestros ancestros los enterraban con lo más valioso y si esta mujer la encontraron con las herramientas de caza es porque efectivamente casábamos y eso era lo más lógico en esa época que las mujeres adultas y los jóvenes ya sean hombres y mujeres también casaran era lo lógico en esa época entonces es la historia la sociedad la que nos ha vendido la que nos ha involucrado en este juego de roles modelos que la niña hace esto y los hombres hacen esto igual la publicidad pues se ha encargado un poco de vendernos el rosado para niñas el azul para hombres cuando sabemos pues saben los médicos pediatras que los niños los bebés no les gustan los colores pasteles no los reconocen son los colores vivos son los colores fuertes pero efectivamente así nos han vendido pues la publicidad no sé en qué momento pasó todo esto pero efectivamente si las mujeres en el paleolítico casaban ¿por qué ahorita nos dejamos que efectivamente esa memoria colectiva que nos estemos como sociedad entre comillas sumisa? entonces la idea es que volvamos a empoderarnos y no es que seamos más que los hombres no es que trabajemos juntos para tener una sociedad mejor eso es lo que debemos hacer y romper con los estereotipos porque necesitamos las mismas oportunidades tanto para las niñas como para los niños yo no tengo hijos pero espero que las hijas de mis amigas tengan la misma oportunidad que si quieren ser ingenieras astronautas vamos por eso y les demos las mismas oportunidades sí eso de los estereotipos es algo que todavía está muy marcado desde las organizaciones cuando en los perfiles colocan se busca mujer se busca hombre y no lo dejan de manera global como la oferta laboral sino desde que están buscando el perfil ya de una vez están restando las oportunidades laborales y en ambos ámbitos porque hay muchas veces que hay roles que son para mujeres y no dejan a los hombres y viceversa y eso es muy cierto hace poco me pasó algo muy curioso por ejemplo ahí me gusta jugar videojuegos y un hombre me decía que patético es ver a una mujer jugando videojuegos quien dice que las mujeres pueden hacer cosas de hombres tú dedícate a cocinar y a estar en tu casa y yo yo no puedo creer que todavía hayan comentarios de este tipo y en estos tiempos y que en shock y es increíble Cami cuéntanos tú perdón es que estaba quitándole el mood yo tengo pues algo muy curioso y es que yo desde la parte de psicología y desde la parte de los cómics o desde la cultura geek vivo pues he vivido como dos aspectos dos espectros muy diferentes y es que la psicología cuando yo entro a estudiar mi salón pues mis salones eran repletos de chicas y dos o tres hombres entonces era más como una competencia entre mujeres y era más como quién es la la más pues la que mejor maneja el tema la que mejor domina toda la cosa y es una lucha también que se ha impuesto por por quién es más y eso es lo que muchas veces nos quita y nos impide el hecho de vernos como iguales como nos tenemos que apoyar y nos tenemos que cuidar entre todas y entonces era algo que para mí es las las psicólogas que estamos hemos notado patrones de por ejemplo violencia intrafamiliar violencia de género violencia a menores violencia a adultos mayores y en vez de estar compitiendo entre nosotras apoyarnos entre los proyectos que nosotras tenemos entre esos emprendimientos que nosotras tenemos para poder fomentar no solamente la salud mental sino también quitar ese estereotipo de que es que la mujer es la que se queda en casa no también la mujer es la que propone la mujer también es la que tiene como todo ese espectro y toda esa visión de de qué planes se pueden hacer y ejecutarlos que es algo muy bonito y que muchas veces se nos olvida pero también por el estereotipo y por y por el y por el pensamiento de que tenemos de que tenemos que cumplir con ciertos roles entonces no es que las mujeres tienen que ser así tienen que ser así y entonces si alguna incumple con eso entramos a competir con la otra y creo que lo que la sociedad debería fomentar es al contrario es esa esa unión entre mujeres esa pasión por calabrar entre nosotras para poder seguir aumentando la 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 todos estos proyectos que que hemos que hemos estado montando si vemos hay muchas mujeres que tienen emprendimientos grandiosos y empezamos a ver pues tengo la tengo la el la bendición en este momento de que por ejemplo tengo en la comunidad git mujeres maravillosas que me han apoyado con muchos trabajos de mar y por ejemplo es una de las que me apoya y me da ánimo y eso es algo muy bonito que se debería ver más constante que entre nosotras mismas nos apoyemos y ahora viniendonos para el lado de la comunidad geek me encuentro por ejemplo en el colegio que yo era como ay me gustan los cómics y era como pero se es niña y era muy poquito los hombres que eran como que me miraban como normal como entonces era como de esa manera y muchos de mis amigos me conocen es por eso porque soy una fanática de los cómics y que sé mucho de ellos ellos me dicen es que usted sabe más que nosotros pero normal es simplemente una pasión no es algo que se defina por género es simplemente algo que se define por el gusto y por la identificación que tienes con ellos e incluso estaba hablando hoy en la página sobre las mujeres en el cómic y es que las dibujantes y las escritoras han hecho un impacto de mostrar como nosotras vemos esas problemáticas sociales que en el cómic se abordan desde la visión de los hombres y no es que sea malo verla desde la visión de los hombres pero también genera una diversidad verlo desde otros puntos de vista no solamente de género sino también de raza de pensamiento y de religión algo que es muy bonito y que le permite a las diferentes comunidades expandir su pensamiento y ser más críticos y reflexivos Sí, eso es muy cierto como vi ahí un comentario de Kelly al romper los estereotipos se abren oportunidades y eso y eso es bastante cierto por ejemplo en el ámbito cada una ha sido líder y ha roto de una u otra manera con esos obstáculos y digamos barreras que de una u otra manera cada una ha vivido dentro de sus roles por ejemplo Carolina ¿cómo romper con los miedos y las limitaciones para conseguir lo que cada una quiere? El micro El tema de los miedos es un tema que a mí me apasiona porque es que vivimos llenos de miedos y vivimos llenos de miedos hay unos miedos digamos obvios el miedo a la muerte pues sí es un miedo obvio pero igual nos vamos a morir no es que a mí lo que me da miedo es si yo me muero y qué pasa con los demás bueno los demás tienen vida no es que son chiquitos entonces siempre buscamos una excusa más para justificar el miedo no es que el miedo ¿qué van a decir de mí? ¿qué van a pensar? me van a criticar me van a señalar me van a juzgar el miedo a la pobreza no no voy a quedarme sin con qué comer o sea estamos llenos de miedo es el miedo a la enfermedad ¿no? ahora el miedo al COVID estamos llenos 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 de miedos y yo he encontrado tres claves que me han servido muchísimo cuando siento miedo para manejar ese miedo para bailarme el miedo la clave número uno es caer en cuenta que el miedo no existe o sea aquí afuera no está no es algo que lo pueda tocar no lo puedo coger miedo está solamente en mi cabeza y entonces si está solo en mi cabeza ¿qué es el miedo? el miedo es solo un estado mental y si es solo un estado mental ¿de dónde vino? de un pensamiento que yo tuve que se originó afuera sí puede ser que vio la noticia del COVID y ahí mismo entré en miedo puede ser que oí en mi empresa que iba a haber recortes y ahí mismo entré en miedo puede ser que vi el caso de alguien cercano que se enfermó y ahí mismo entré en miedo pero no importa nunca la noticia ni lo que oiga ni lo que vea lo importante es lo que yo hago con eso que veo y el miedo es lo que yo hice con eso que vi entonces yo dije le pasó a este me va a pasar a mí le pasó al de la tele me va a pasar a mí le pasó a mi compañero me va a pasar a mí entonces yo me creí una historia que arrancó con un pensamiento me va a pasar a mí y como somos directores de Hollywood de nuestra cabeza ese pensamiento me trajo otro y otro y otro y cuando menos me di cuenta tenía la mega película y la película era de terror y cuando me di cuenta estaba muerto de susto sintiéndome mal entonces habiendo dicho todo lo anterior si uno realmente es consciente que el miedo es solo un estado mental que el miedo viene solo de un pensamiento que me trajo otro y otro y otro pero que yo soy la autora yo soy la creadora de esos pensamientos y como soy la creadora puedo crear otros como soy la autora puedo escribir en ese lienzo que es mi mente otra historia y si soy consciente de eso y hago con disciplina y determinación y decisión las tres D decisión disciplina y determinación el esfuerzo consciente de crear una nueva historia y en vez de enfocarme en eso a lo que le tengo miedo me enfoco en eso en lo que agradezco al crear esa nueva historia empiezo lentamente a dejar que el miedo se vaya entonces lo primero es el miedo es un estado mental únicamente yo lo cree yo lo puedo cambiar por otra cosa lo segundo la fe la fe de verdad es el antídoto más poderoso que hay contra el miedo tengo miedo de quedarme sola tengo miedo de morirme tengo miedo de enfermarme tengo miedo de quedarme pobre entrégaselo a Dios si crees en Dios si no crees en Dios en una inteligencia superior tiene que haber una inteligencia superior que mantiene el equilibrio del universo entrega entrega a algo que es superior a ti cuando tú entregas de verdad cuando tú te sueltas de verdad cuando tú te liberas porque sabes que no eres todopoderoso y que hay algo superior a ti y con confianza entregas se siente descanso y se siente uno liberado del miedo entonces lo primero es un estado mental que tú creaste que tú puedes cambiar lo segundo es que la fe y la fe de verdad no la fe de las personas que tú tienes fe ah si yo tengo fe duermes tranquilo uy no no duermo tranquilo entonces ¿cuál fe? cuando uno entrega de verdad duerme tranquilo entonces lo segundo la fe es el principal antídoto y número tres la tercera clave contra el miedo súper importante también ¿cuál es tu objetivo? ¿cuál es tu sueño? ¿cuál es tu propósito? ponlo por encima de tu miedo yo una vez y con esta historia cierro me subí a un avión hace muchos años y yo estaba cansada tanta reunión y me subí al avión y dije uy aquí voy a descansar y el tipo al lado empezó a hablarme y yo ay no y uno como es querido y decente yo pues sí le contestaba pero yo la verdad lo que quería era descansar y con mi libro y el señor como que no la captaba y en eso que me empieza a hablar y de repente me doy cuenta que me empieza a contar unas historias maravillosas de unos cursos increíbles de unos aprendizajes que hacía para lo largo del mundo yo empiezo a pararle bolas a este señor pero al mismo tiempo que le paraba bolas yo pensaba uy que envidia ese tipo ¿cómo puede viajar por esas partes? y yo no puedo y yo tan clavada trabajando y yo no puedo con mi hija porque tengo mi responsabilidad y el señor como si me hubiera leído la mente para en seco me coge la mano me dice esta frase atención Carolina ¿en qué momento tus miedos se volvieron más grandes que tus sueños? y yo tienes toda la razón no puede ser y esa es la tercera clave pon siempre a tus sueños a tus metas a tus objetivos a eso que quieres ponlo por encima de tus miedos y si te da miedo algo acuérdate de eso que quieres acuérdate de eso que sueñas acuérdate de ese objetivo por el que vas y ahí se baila uno el miedo con esas tres claves divina eso es muy cierto y los miedos es la mayor inseguridad que nos generamos nosotros mismos con esos estados mentales porque muchas veces no ha pasado y nosotros ya estamos poniendo la barrera me va a ir mal esto no va a funcionar y eso que tú has dicho esa frase me encanta porque claro un miedo no puede superar los sueños y por esos miedos es que muchas personas dejan sus sueños a un lado por no querer arriesgarse entonces Mónica desde tu perspectiva ¿cómo lograste ese riesgo para romper con esos miedos y esas limitaciones que muchas veces aunque se ven simples resultan ser muy fuertes para muchas personas? Bueno complementando un poco lo que nos expresa Carolina que en verdad la admiro la sigo hay algo que fue fundamental y es el que cree crea es empezar desde adentro primero hasta hace poco que empecé a indagar más sobre el tema de niñas porque hay tan pocas niñas en carreras STEM es que encontré el estudio de la UNESCO que empieza por la persona efectivamente lo que nos comenta Carolina es primero me la debo creer yo primero yo soy capaz sé que tengo posibilidades estoy motivada ya cuando yo estaba muy motivada con lo que hago es viene la barrera de los que están en mi entorno ¿no? mis pares sí la niña que a veces nos ven diferente como nos comentaba Camila entonces después de que se rompen esas dificultades y a mí en ese caso no sé tuve mucha personalidad de él fui criada más por por mi padre en muchos aspectos entonces me dio esa fuerza rompimos esas barreras digamos de la de la familia porque efectivamente gracias a Dios cuento con una familia que que me apoya viene luego la esfera de el colegio los los profesores es el profesor que no te apoya que que tú no no eres capaz cómo romper esa barrera ya eso es algo externo ya lo único que yo domino es esa primera parte de la que nos hablaba Carolina lograr motivar e inspirar lograr que una niña haga el clip y se mantenga con esa motivación es 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 una tarea grande para todos nosotros como sociedad aquí traigo colación cuando le preguntaron a Neil de Grassy bueno en una conferencia preguntaron porque y qué pasa con las niñas en ciencias él contestó bueno yo no soy mujer nunca he sido mujer pero pero soy negro ¿sí? y él comenta cómo él era su su gran sueño convertirse en astrofísico que a él le decían hablando de los estereotipos bueno pero si usted es negro porque mejor él quería pertenecer al club de ciencias no usted es mejor para el club no es esto entonces una una niña un niño como él si no persevera se deja influenciar por lo externo o sea por eso lo primero es esa primera capa o sea me blindo lo que me digan que me resbale para poder perseverar con nuestros sueños entonces él dice fue tanto es tanta la perseverancia que no logré que lo que me comentaban mis docentes en ese entonces cuando estaba estudiando porque efectivamente acá en Estados Unidos en esa época ser negro y empezar a romper estereotipos de estudiar carreras que se consideran que son de la persona blanca es difícil y él es ahora uno de los grandes astrofísicos con los que contamos entonces es lo mismo es lo que nos comenta Carolina como desde ya desde niña y mantener esa niña interior con los sueños y perseverar y me gusta complementar con algo que nos comenta papá Jaime es dejemos soñemos pero aterricemos nuestros sueños hay que tener un tren de aterrizaje porque a veces proyectamos 5, 10, 15, 20 años hacemos mapas de sueños y eso está muy bien pero la vida cambia nos cambia todos los días entonces ¿qué pasa cuando la vida nos cambia? no nos podemos frustrar porque no cumplí todas las metas que tengo en mi mapa de sueños entonces ¿cómo hago para eso? ah él hoy me presentó otra realidad les comparto aquí corto yo tenía muchos sueños con mi esposo mi esposo falleció hace va a ser tres años y para mí fue ver el calendario pedíamos próximo mundial de robótica con él y como él era americano pues hacíamos planes familiares personales y de trabajo a dos y tres años y obviamente todas las herramientas tecnológicas nos recuerdan que teníamos tal fecha entonces ahí fue cuando yo caí en cuenta no darme entre comillas tanto látigo que la vida cambia vino ese momento bueno como yo voy a perseverar por los sueños que teníamos juntos y eso es lo que yo estoy haciendo en este momento entonces para mí la clave es la perseverancia y aterrizar los sueños y por favor somos humanos cometemos errores el maestro error y nos frustramos y que le hace que hayas puesto en tus metas a un año quiero adelgazar cinco kilos y antes subió dos bueno quería hacer reflexión o por qué no bajé por qué tal cosa pero por qué somos tendientes a eso a frustrarnos y por qué nos hablan tanto de mapas de sueño de escribir que debemos planear debemos tener un mapa de navegación el que no sabe el que no planea el que no sabe para dónde va cualquier ruta cualquier bus le sirve no hay que planear pero debemos estar preparados que en ese camino la vida nos cambia la vida pasa pasó el COVID y nos atravesó muchos sueños entonces ¿qué hago? tengo que estar preparada y perseverar y no pues no sé cómo decirlo en positivo no frustrarnos porque nos pasa me ha pasado muchas veces que me frustro a veces pero era más como la exigencia personal de que no he logrado en dos años tres años ver mi proyecto hecho una realidad y no porque no lo hice no fue por falta de ganas no fue por falta de mi empeño hay cosas externas que no dominamos entonces concentrarnos en lo que Carolina nos dice lo que domino lo que está en mi interior es mi territorio cómo puedo ayudarme a controlar mis pensamientos para que me ayuden a llevar a la meta que quiero pero lo externo no lo controlo y es más lo que está interno que son mis pensamientos a veces tampoco los puedo controlar pero entonces como empezar a hacer esa investigación interna y ese trabajo interno para poderlo reflejar afuera me encanta escucharlas yo estoy aquí tomando nota de absolutamente todo es increíble como en cuestión de minutos aprendemos tantas cosas con ustedes y que es un complemento de lo que decía Carolina ahora lo que dice Mónica yo fui también de eso de que la planeación muchas veces tú te planeas muy a largo plazo y cuando algo no sucede de un momento para otro no estar preparados para la frustración y eso yo creo que nadie vamos a hacer preparados pero es muy importante aplicar todos los consejos que ya nos están diciendo porque son muy fáciles son muy fáciles los vemos complicados pero hay que hacerlo Cami cuéntanos tú cómo has logrado romper con esos miedos y esas inseguridades que ay son tan difíciles de superar yo retomo algo de Mónica y así nos vamos retomando por ejemplo hay algo que en la universidad y en terapia incluso en terapia propia me tocó mucho y fue la victimización y es por ejemplo lo que decía ahorita de no quedarse ahí no de seguir perseverando y cuando uno se victimiza cuando uno se queda ahí en el papel de víctima uno no es capaz de perseverar y ahí es donde por ejemplo entra ese donde uno le da tanta importancia del miedo cuando uno se victimiza cuando uno dice que pesar de mí pobrecito yo es que no voy a ser capaz es que por ejemplo en psicología social desde el ámbito latinoamericano muchos psicólogos hablaban de que el latino se había vuelto pesimista de que éramos de excusarnos en que como no hay oportunidades en nuestro continente entonces ahí no podemos decir es que no hay oportunidades para mí y no es eso es también buscar oportunidades es difícil claro y el miedo a veces es racional es algo que que es básico en todos nosotros pero es que hay que emprender a gestionar esas emociones listo tengo miedo pero eso que me impide porque tengo que quedarme aquí yo puedo avanzar y puedo seguir más allá tengo las capacidades no hay que decir pobrecito de mí porque es que pobrecito de mí es simplemente quedarme ahí esperando a que alguien me salve y yo puedo ser mi propio superhéroe y yo puedo ayudar a muchas personas con el sueño que yo tengo y ahí es donde empezamos nuevamente a luchar y a ver mujeres que se han empoderado y que no se quedaron en el que he pecado de mí o pobrecita de mí por ejemplo a mí me encanta la literatura de Agatha Christie y es que es una mujer que el siglo o sea principios del siglo XX esa mujer hizo de todo y todo lo que quería hacer lo hizo y no fue impedimento que tuviera hija no fue impedimento que fuera mujer a inicios del siglo XX no fue impedimento absolutamente nada y viajó escribió viajó y no solamente se maravilló sino que también estudió y le dio un gran aporte a la humanidad y ella no se quedó en qué pecado de mí ella vio todo ese vio todo ese potencial que tenía y lo explotó y gracias a ella tenemos un mundo de literatura fantástico un mundo de literatura que nos permite ver personajes que si bien no son no están aquí no están presentes podemos identificarnos con ellos y eso es algo que para mí eso es hermoso y eso es algo que deberíamos empezar a hacer no solamente como mujeres sino como comunidades dejemos de victimizarnos y lamentablemente en Colombia solemos revictimizar a las víctimas valga la redundancia entonces ay qué pecado es que sufrió mucho sí pero tiene habilidades empecemos a utilizar eso para que salga adelante para que pueda estar pueda llegar a ese nivel y a ese sueño que él tiene y eso es lo más importante y lo más bonito que creo que ha sido para mí la terapia y la carrera de psicología es no te victimices al contrario lucha por tus sueños empodérate de tus habilidades y tus capacidades porque tienes mucho para dar y es duro claro es que nadie dice que no es duro pero si fuera fácil no aprenderíamos y si fuera fácil pues simplemente las caídas no nos enseñarían absolutamente nada y en las caídas es donde más aprendemos porque reparamos y seguimos adelante así es cami muchas muchas gracias a cada una por sus palabras es increíble en serio como escuchándolas nos llenamos de motivación y con esos mensajes tan alentadores para en serio aplicarnos en nuestra vida cotidiana y carolina por ejemplo en tu caso que ha sido coach cuéntales cómo hacer para que estén pendientes de tu trabajo porque yo creo que cada una de las personas que están viendo van a querer que cada una cómo hago para seguirlas cómo hago para aprender de ellas y a seguir todo lo que ellas están haciendo cuéntanos un poco de lo que tú estás haciendo actualmente y cómo seguir tu carrera realmente no soy coach yo soy más mentora y hago mentorías no hago coaching yo en este momento estoy como gerente general de Discord y Networks como tú lo dijiste al principio la red de los 14 canales de televisión y voy a estar ahí hasta el 31 de marzo que después de casi 7 años de vida corporativa voy a dar el salto a la independencia a dedicarme a mi gran pasión que es la transformación y la transformación de dos maneras la transformación digital que por supuesto para que sea efectiva tiene que centrarse en el ser humano y es para ayudar a las empresas en ese proceso de aceleración digital internamente y hacia afuera y la transformación humana que me apasiona yo soy hija de psicóloga como Camila que es psicóloga mi mamá se fue por psicología academia neurociencia y me apasiona el tema de la transformación humana llevo muchos años estudiando y me encanta aprender y me encanta enseñar lo que aprendo entonces estoy en esos dos caminos el título grande es transformación digital para apoyar empresas y transformación humana apalancada en mi fundación que es Conexión Bienestar cuyo objetivo es ese ayudar a la gente a transformarse a mejorar lo que siente que tiene que mejorar a desestancarse si se siente estancada a través de cursos talleres conferencias material audiovisual retiros todo eso lo estoy lo estoy planeando entonces ya resumen eso es a lo que me voy a dedicar a partir de abril me encanta esa independencia Dios mío que chévere o sea ya la tienes clarísima y vamos a estar súper pendiente de todo lo que tú hagas porque en serio es lindo escucharte poder aprender de ti y si podemos estar en alguna conferencia y todo lo que hagas va a ser maravilloso porque tú no solamente desde ahora sino años atrás en cada empresa en cada proyecto que has estado has dejado un grano de arena y hay muchas personas que he visto los comentarios dentro de tus posts que la gente aprende y dan gracias porque les has hecho un cambio en sus vidas y eso me parece maravilloso que de una u otra manera cada uno de ustedes a veces ni siquiera directamente sino indirectamente desde las redes sociales ustedes llenan de motivación para seguir adelante y superar esos miedos que hablábamos ahora entonces claro te felicitamos y en serio estaremos pendientes donde te pueden seguir tus redes sociales ah gracias mira Maritza y todos y todas yo estoy en instagram y twitter como arroba caro de carolina a de angarita belarga de barrientos y u que es mi tercer apellido que es urdaneta caro au estoy en instagram y twitter en facebook estoy como la magia si existe que es el nombre de mi libro que ahí lo tiene monica monica ahora lo muestras porfa tan divina monica lo compró hace un tiempo y se lo voy a firmar wow entonces estoy como la magia si existe en facebook gracias moni y estoy con mi nombre completo en linkedin carolina angarita barrientos gracias por esa pregunta y atenta a conectarme donde podemos conseguir tu libro está en amazon lo puedes comprar tanto la versión física como la versión digital y también puedes comprarlo en la nacional en la panamericana en la lerner están algunos éxitos y carullas el libro en colombia está editado por editorial planeta entonces donde planeta tenga libros ahí lo puedes comprar y en amazon si estás en eeuu como monica o si estás fuera en amazon puedes conseguirlo impreso o digital espectacular hay que tenerlo moni ahora monica para cerrar cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahora cuáles proyectos se vienen cómo puede estar pendiente la gente para apoyar la fundación y todo este emprendimiento que has venido desarrollando con niños niñas y jóvenes gracias maritza bueno si acá me encantó creo que salió en el 2018 primero lo leí digital pero a mí me gusta rayar y tener el físico en la fundación en este momento pues hacemos todo lo que es empoderamiento potencializando los talentos innatos de nuestros niños niñas y jóvenes en robótica en STEM a través de la robótica pero específicamente ahorita con la fundación Med Community liderada por Janire estamos manejando la línea niñas y mujeres en STEM en ciencia tecnología ingeniería y matemáticas ahorita estamos en una campaña en este momento estamos beneficiando con la fundación Motorola a niñas se van a beneficiar le comentaba Carolina de un hogar en Carmen del Viboral tenemos como 25 niñas y lo que hacemos es darles capacitación en capacitación técnica para certificarlas internacionalmente en programación les damos también capacitación en lo que es emprendimiento y liderazgo y en todo lo que es el proyecto de investigación aplicada porque a veces nos dicen no es que la robótica o lo que ustedes hacen es un juego sí es a través del juego que ellos aprenden comprenden los conocimientos de física mecánica programación pero después los aplican a resolver un problema de su comunidad entonces estamos liderando el programa Gold Power en Colombia y en Latinoamérica bienvenidos todos tenemos campaña ahorita en redes para los que quieran hacer una donación al programa y beneficiar a instituciones educativas rurales de Colombia en las redes de la fundación es FUN Global F U N Global ACT de Arte Ciencia y Tecnología estamos en Instagram en Facebook en Twitter lo reactivamos en estos días ahí nos pueden encontrar igual por Facebook me pueden encontrar también a mí yo pues fui la fundadora en Colombia y eso ahora tengo pues estoy actuando como directora internacional y acá en Estados Unidos tenemos igual la fundación para colectar fondos para ayudar a la fundación en Colombia porque igual acá lo que hacemos es apoyar a la comunidad latina que es muy como lo dijera cuando yo vine acá no sabía pero es muy irónico que nuestras niñas latinas que son ciudadanas acá no saben todos los beneficios que tienen porque vienen con sus familias con sus papás que no son ciudadanos y creen que no tienen oportunidades por tanto no sueñan en grande entonces con ellas acá hacemos esa labor de decirles tienen estas oportunidades y ustedes también deben trabajar ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas si eso es lo que los apasiona me encanta en serio mujeres empoderadas como se dice hoy en día líderes que están haciendo un cambio que están generando unos mensajes fabulosos desde sus áreas y bueno ahora que mencionabas el tema para recolectar ¿cómo lo estás manejando Mónica para que la gente que quiera aportar y ayudar a estos niños ¿cómo se debe hacer? sí, la campaña Gold Power está para está por hiplib.org la tenemos compartida en las redes en Facebook de la fundación tanto en mi Facebook personal y también está por Instagram es hip h-i-p-l-i-p-pequeñay.org y ahí está nuestro proyecto postulado por el mes de marzo todos los que yo siempre les digo a mis amigos un dólar suma un dólar suma y ese dólar ayuda a transformar en Colombia de un dólar un dólar vamos sumando y todos esos fondos son para beneficiar a más niñas porque con la fundación Motorola tenemos varias niñas pero nos están estoy súper contenta porque nos están pidiendo más cupos nos piden cómo expandir el programa igual quien quiera participar cualquier colegio cualquier entidad lo podemos desarrollar pero queremos que la educación en Colombia ojo deje de ser un privilegio y de verdad para nuestras niñas rurales sea un derecho eso es lo que estamos haciendo con el programa Gold Power súper ahí vamos a estar igual compartiéndoles entonces el enlace en las redes sociales para que ustedes estén pendientes y quieran ser parte porque debemos apoyar este tipo de causas tan hermosas ahí saludamos a María Laura Edwin González a Lisette y a Silvia que como bien decían son mujeres increíbles que están haciendo que de una u otra manera todos también fortalezcamos esos nidos para luchar por nuestros sueños y a Juan Manuel feliz día muchísimas gracias bueno Cami cuéntanos tú un poco de ese proyecto tan lindo también que tú tienes porque por medio de las terapias y este tipo de cosas psicológicas estás ayudando también a muchos jóvenes sí bueno mi proyecto pues se llama cómic terapia es como suena es trabajar el cómic desde el proceso terapéutico pues obviamente uno dice como no pero es que sabemos de los superhéroes y no los superhéroes y los cómics han estado hace mucho tiempo y tienen un gran potencial entonces a la hora de llevarlos a la terapia a llevarlos al proceso psicoterapéutico permite que muchas personas se expresen no solamente por el cómic como tal sino también por el dibujo el arte el color la historia la creación de todo este tipo de cosas y eso hace que muchas veces lo que no podemos decir con palabras lo podamos decir a través de unas viñetas y es algo muy bonito porque muchas veces es como ay cómo me le acerco a este joven o cómo me logro entender con esta persona y con solamente decir cuál es su superhéroe favorito o qué es lo que es todos los días eso permite que el adolescente tenga como esa capacidad de decir bueno esta persona al menos está interesada en conocer mis gustos y de ahí se pueden hacer cosas hermosas no solamente desde la capacidad de expresarse sino también desde el proyecto de vida desde la inspiración desde la motivación y ha sido pues un proyecto que para mí fue como bueno vamos a empezar de a poquitos y se ha ido desarrollando de una manera que me impresionaba demasiado que hasta en adultos funciona mucho y ha sido pues un apoyo gigante para muchas personas y estoy muy feliz de haber empezado con esto gracias ahí les vamos a estar compartiendo las redes sociales muchísimas gracias esperamos en una nueva oportunidad poder compartir con cada una con un ámbito un poco más global y más centralizado también de lo que cada una está haciendo porque nos encanta conocer este tipo de emprendimientos y de mujeres que están haciendo un cambio increíble en la sociedad entonces muchísimas gracias por haber sido parte de esto esperamos tenerlas en una próxima ocasión a estereoponica.com ahí ya saben para que nos sigan en las redes sociales estamos constantemente actualizándolos en el tema del entretenimiento la cultura y apoyando este tipo de campañas causas y emprendimientos como son estas mujeres increíbles para que las sigan muchísimas gracias por estar aquí no a ustedes muchas gracias y que es lindo compartir con ustedes así es un abrazo gracias gracias a todos los que se conectaron y estamos ahí en un próximo live feliz noche chau chau ¡Gracias!